Y nos cuentan de la vida A ver, permita, a minuto, ¿no? Que ya le parece Mira, el perrito de la vida ¿Te parece que vas a hacer una mejora? ¿Sabes qué? Si voy a ir Porque ya soy chata de esta señora Ya la he apuntado durante ocho Ocho de la muerte Eso nada más para abrir boca Va a estar fuerte el programa Se los advierto Siete de la noche con quince minutos Feliz miércoles para todos, señoras y señores Bienvenidos a este su programa Cosas de la Vida Antes de entrar de lleno en materia Con la denuncia o con las denuncias Que se presentan hoy en el foro Quiero presentarles a César Un chavo de apenas diecinueve años De pronto recibimos una llamada De su familia Comentándonos que necesitaban urgentemente ayuda Puesto que César comenzó con un dolor en una pierna Tuvo un pequeño accidente Después comenzó con el dolor en una pierna Él pensó que se trataba de lo mismo Derivado de lo mismo Del atropello que sufrió Y fue al hospital Y fue diagnosticado mal Muy mal hecho Por los doctores Por cierto Con cáncer Le hicieron análisis Y le dijeron que Era definitivo Que tenían que amputarle La pierna Hemos acudido A nuestro grupo de médicos Que por supuesto Les mandamos un gran saludo Y de verdad Nuestro eterno agradecimiento Y la historia de César Va a cambiar drásticamente A partir de que se acercó a este programa ¿Por qué se lo estoy diciendo de esta forma? Porque es bien importante Que a usted le quede muy claro Que Cosas de la Vida Es un foro de expresión para usted Nuestro único motivo de existir Además de trabajar para esta empresa Es realmente hacer que las cosas A nuestro alrededor mejoren Ser uno Uno con uno Hombro con hombro Cuando necesitemos De ayuda Saber si usted Tiene este foro Y la va a encontrar Así que en un momento más Voy a venir contigo César, ¿te parece? No, estás triste Ya te dije No hay por qué estar triste Afortunadamente no está bien Y afortunadamente pudimos Posterior Poder la cirugía De la amputación de la pierna Imagínese nada más Bueno Vamos a empezar Con la historia De refugio Ella viene a denunciar Una abuela Que lo único que exige Dice Es justicia Contra la mujer Que maltrata a sus nietos Y el deseo De tenerlo Según ella A su lado Debo salvar a mis nietos De la arpía de su madre Ese es el tema Y comenzamos Vámonos La irresponsabilidad De mi nuera Ahora mi nuera Está aquí Y a mí me duele Porque mi hijo Está hundido En las drogas Por culpa de ella Y a ella No le importa nada Yo lo único Que les pido Es la ayuda Para recuperar A mis nietos Para que estén conmigo Refugio Bienvenida Por favor Siéntese aquí Estaba visitando Estaba en el panteón Usted, ¿verdad? Sí Visitando a su nieto Sí, visitando a mi nieto Lo que pasa Que estoy muy indignada Rocío Muy indignada Y muy triste Vengo a pedirle Que me ayude Para recuperar A mis nietos La arpía de mi nuera No los cuida bien Sal de un mes El 15 de diciembre Se murió mi nieto El chiquito Se murió de cuatro años Por un vestido de ella A ella le gusta Andar de parranda En parranda Mi hijo Se tiró a la drogadicción Ella es una mala madre Ella no merece tenerlo No los cuida Rocío No los cuida bien ¿Usted se hizo cargo De los tres hijos De su hijo? Sí, yo me hice Yo me hice cargo De ellos Porque ellos vivían En mi casa A ver señora Señora, señora Señora Espérame tantito Vamos por partes ¿Le parece? Entonces, yo creo que este problema venía arrastrándose desde hace mucho tiempo La gota que derramó el vaso, por desgracia, fue la muerte del nieto de Doña Refugio Quien efectivamente El pasado diciembre En una fiesta infantil Cayó de una escalera Porque estaba brincando de un lado para otro Como todos los niños suelen hacerlo Y bueno Por la mala supervisión O por accidente O por lo como le quiere usted llamar El niño falleció en el momento Se desnucó Y ahora A partir de todo esto Pues la señora Teme por la vida E integridad De sus otros nietos Entonces ella viene A denunciar A su nuera Con la que por supuesto No tiene ninguna buena relación No Rocío Porque ella nunca Cuando mi hijo me la llevó a presentar Nunca me apareció Para que fuera La novia de mi hijo Lo que pasa Que yo la acepté Porque mi hijo Ella salió embarazada Ella salió embarazada Y mi hijo me dijo No mamá Que es que la tienes que aceptar Y se fueron a vivir con usted Se fueron a vivir a mi casa Duraron mucho tiempo Viviendo en mi casa Lo cual ella nunca Nunca se hizo responsable De los niños Lo cual que ella siempre Cuando ella estaba embarazada Ella salió embarazada Ella no recogía Este tenía todo el cochinero Tenía todo tirado Ni a los niños los cuidaba Mi hijo se tiró a la drogadición ¿Por qué? Porque la cachó De que ella andaba con otro hombre Andaba con otro hombre Iris salió embarazada A los 15 años Sí Su hijo tenía 20 años Juan tampoco se hizo cargo Realmente de su esposa Él tenía trabajos de repente Andaba de vago En fin Imagínate el futuro De esa pareja ¿No? Sí Rocío Y usted fue la que corrió Prácticamente con toda la responsabilidad Y con todos los gastos Yo lo único que le decía Rocío Que se cuidara Que ella no trajera niños Porque yo me hacía responsable De los niños Yo creo que no era justo No era justo Que yo cargara Con una responsabilidad Que no me correspondía En cambio Ella según le decía Que estaba embarazada Que le dolía la cabeza Que se sentía mal Que tenía un embarazo De alto riesgo Ella siempre decía eso Para no hacer que hacer Rocío Al tercer embarazo Usted decide Ya no seguir apoyándolos Y echarlos a la calle Yo los corrí De mi casa Rocío Los corrí Yo le dije Que yo ya estaba harta Yo ya no estaba dispuesta A estarlos apoyando A cargar Con una responsabilidad Que no era mía Ella se molestó Se llevó a los niños Rocío A mí me duele Porque por el descuido De los niños Que ella no tenía Con los niños El niño se murió Rocío A mí me duele Porque el dinero Señora refugio De ninguna manera Quiero que usted Se sienta responsable De lo que está sucediendo Porque no lo es Sería muy injusto Usted es la abuela Pero señora Si usted como abuela Ya sabía Que refugio Es irresponsable Su hijo También anda en malos pasos ¿Por qué no Desde antes Usted dio El paso que está dando En este momento Y peleó Por la custodia De sus nietos Yo la peleé Rocío Me fui al DIP Yo la peleé No me la dieron No me la dieron Por lo mismo De que mi hijo Se tiró al vicio Pero si mi hijo Se tiró al vicio Fue por ella Porque ella La cachó Con otros hombres Ella se iba De parranda A ella le gusta Tomar Le gusta Hacer varias cosas Ahora que ella Ya se salió De mi casa Hace lo que quiere Ella Y se llevó A los nietos Allí donde ella vive En un cuarto Ella con amigas Se pone a tomar ¿Y quién se hace Cargo de los niños? Ella dice Que se va a trabajar Pero el otro día Yo fui Rocío Yo fui Encontré a los niños Sin comer Abrié el refrigerador Y me dijeron Abuelita No he comido Salieron a pedir comida Rocío A mí me duele Mucho Mi gente Sucio Yo por eso Vengo a que me ayude Para quitárselos Rocío Yo creo que ella No merece Tenerlos A mí me duele Yo no quiero Que así como Falleció el niño No quiero Que les pase Otra cosa A los niños Déjame conocer a Iris Déjame conocer a Iris Y veremos Qué tenemos que hacer Para ayudarla No solamente ayudarla Sino poner a salvo A esos pequeños Si es que realmente Están en el peligro Que usted está diciendo Voy a una pausa comercial Y regresando Vamos a conocer a Iris Para saber cuál es su historia Y cuáles son Pues los pretextos Que pone Para el descuido De sus hijos Que debe ser Lo más importante En su vida Debo salvar a mis nietos De la artía De su madre Ese es el tema Siete de la noche Con veintitrés minutos Regreso Así después de la pausa ¡Gracias!